Ya no puedo dejar de pensarte Y si sigo así voy a llamarte Ojalá no tardes en contestarme Porque está frío y ya es muy tarde Dicen que ya no quieren volverme a ver Tranquilito y que tú estás con él Pero yo no vine a molestarte Lo único que quiero es preguntarte Si sigues con él o te vas conmigo Vámonos los dos, hay que hacerme un lío Porque yo no dejo de pensarte No puedo olvidarte desde esa noche que nos vimos No me digas que me olvides lo que hicimos Solo dame un chance de estar contigo Porque yo no dejo de pensarte Si sigues con él o te vas conmigo Vámonos los dos, hay que hacerme un lío Porque yo no dejo de pensarte No puedo olvidarte desde esa noche que nos vimos No me digas que me olvides lo que hicimos Solo dame un chance de estar contigo Porque yo no dejo de pensarte Yo no puedo olvidarme de ese día Ese pulso y ese nay que vestía Me miraste, te miras y sonreías Y a mí sí, no te quedas tú Estabas en la misma nota que estaba yo Sonaba una del van y bailando reggaetón Después del after party cuando ya sale el sol Entra el humo y el gol, se siente calento Quiero besarte Dime si tú quieres que yo quiera Y nos vamos pa' otra parte Antes solo quiero preguntarte Si sigues con él o te vas conmigo Vámonos los dos, que hacemos un lío Porque yo no dejo de pensarte No puedo olvidarte Desde esa noche que nos vimos No me digas que me olvides lo que hicimos Solo dame un chance, está contigo Porque yo no dejo de pensarte No me digas que me olvides lo que hicimos No me digas que me olvides lo que hicimos No me digas que me olvides lo que hicimos No me digas que me olvides lo que hicimos